Hola muchachos Uy, ¿qué te dicen? ¿Sabes que me dieron el tiquis de un sospechoso? criminal, asesino, una cosa de lo peor Yo no lo había visto, lo estoy abriendo ahora A ver... ¿Qué? ¡No! ¡Sos vos! ¡Sos vos, delincuentes! ¡Agarrá lo que no se escape, boludo! ¡Agarrá lo que no se escape! ¡Está va a matar! ¡Está va a matar!